El tema que voy a presentar en este vídeo es el manejo del paciente gran quemado, en concreto la clasificación de las quemaduras. Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos debido a la acción de diversos agentes físicos, llamas, radiación, corriente eléctrica, frío, agentes químicos como cáusticos y biológicos que provocan alteraciones que van desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras. Se clasifican según su profundidad en quemaduras de primer, segundo, tercer y cuarto grado y según su extensión. Es importante resaltar que la evaluación inicial de la profundidad de las quemaduras es difícil debido al carácter dinámico que presentan durante las primeras 48-72 horas. Las de primer grado son las más superficiales, dolorosas y afectan únicamente a la epidermis. Son lesiones eritematosas, levemente inflamatorias, donde se conserva la integridad de la piel. Suelen curar en cinco días y no dejan secuelas. Las de segundo grado se dividen en superficiales, que son aquellas que dañan al estrato dérmico de forma parcial, afectándose sólo la dermis papilar. Aparecen flictenas como resultado del edema subyacente. Son dolorosas al aire ambiente y de aspecto rosáceo. Se curan en 14-21 días. Producen despigmentación, conservando el folículo piloso. Las de segundo grado profundas se producen cuando la afectación dérmica alcanza la dermis reticular. Son poco dolorosas y de aspecto pálido y moteado. A veces conservan el folículo piloso o las glándulas sebáceas y producen despigmentación. Si en 21 días no cura, es necesario desbridarlas. Las de tercer grado implican la destrucción del espesor total de la piel. El paciente manifiesta una anestesia local debido a la afectación de las terminaciones nerviosas, además del resto de anejos cutáneos. Se distinguen por la formación de una escara de consistencia apergaminada y de color blanquecino y requieren tratamiento quirúrgico. Las de cuarto grado se extienden a estructuras profundas como músculo, tendones, hueso. Existen numerosos métodos para calcular la extensión. Los más conocidos y empleados son la regla de los 9 de Wallace para valorar grandes superficies de un modo rápido. Esta regla divide la superficie corporal en pierna derecha e izquierda, tronco anterior y posterior, brazo derecho, izquierdo, cabeza y área genital. La regla del 1 se realiza el cálculo sabiendo que la palma de la mano equivale al 1% de la superficie corporal. Se calcula cuántas palmas de su mano equivalen a la zona afectada. Teniendo en cuenta la extensión de la quemadura, podemos clasificarlas en diferentes grados, leve, moderada y grave. Además, también se consideran graves a aquellas quemaduras que afectan a áreas críticas, que conllevan connotaciones estéticas y o funcionales, como cara, ojos, manos, pies, periné y genitales.